Por eso tienen potencia nuclear y forte flap. Hoy hablaba el Presidente de la República sobre temas de actualidad. Escuchemos. Nuestra flota submarina, porque yo sé que ya la cosa anda rodando por ahí, y mejor es salir adelante a cualquier rumor y esto. Nuestra flota submarina que no teníamos, gracias a la revolución, gracias a la marina de guerra, a sus jefes militares, a los almirantes, a los científicos y técnicos venezolanos, civiles y militares, hemos recuperado nuestros submarinos. Y resulta que detectamos un submarino en aguas venezolanas. No podemos acusar a nadie, sospechamos. Sospechamos, ¿eh? Un submarino violando las aguas territoriales venezolanas. Se dio a la fuga, fue perseguido. Se escapó, porque es mucho más rápido que los nuestros. Evidentemente, por la velocidad que adquirió el aparato y el tamaño, es un submarino de propulsión nuclear. Bueno, de todos modos, estamos investigando. Afortunadamente... Está una de nuestras compañeras, además. Asegurar la soberanía en nuestras aguas, en nuestro cielo y en nuestro territorio. Seguramente Walter, no sé si Walter tendrá alguna información, a lo mejor sí. Pero si no, bueno, se la daremos con más detalle en la medida que vaya surgiendo. Pero claro, no podemos señalar exactamente a nadie, a nadie, porque no tenemos las pruebas, pues. Pero sin duda que era un submarino. Ahora, tú sabes cómo los imperios se acostumbraron a andar por el Mar Caribe y meterse por todos lados, ¿no? Igual usan sus satélites para espionaje. Es espionaje, espionaje. Pero aprovecho para ratificar, hoy salió el ministro de Defensa nuestro para la cumbre de UNASUR, del Consejo de Defensa Suramericano, y estamos, bueno, ensamblando Suramérica, desde el punto de vista de la doctrina de defensa y de paz. Y lo que aquí en Venezuela está ocurriendo es eso, construyendo una patria en paz y para la paz. No caeremos en provocaciones, ni internas, ni externas. Seguiremos transformando el país en paz. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo. La unidad, la unidad garantiza la paz. La unidad de la Fuerza Armada, la unidad de los trabajadores, la unidad del Partido Socialista y los demás partidos de la Revolución, la unidad del pueblo en sus más distintas corrientes, con todas las contradicciones que bienvenidas sean, pero es la unidad de las contradicciones, la unidad de los contrarios incluso, que da más fuerza, más fuerza, la resultante, la dialéctica, las contradicciones, la unidad de las contradicciones, y luego la unidad nacional, y luego la independencia. La independencia, un país independiente, ese es el primer paso para lograr la vía hacia el desarrollo, en nuestro caso el modelo socialista. Y la clase obrera ahí tiene que ocupar su papel de vanguardia. Bien, el comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, decía, no sé si Walter tendrá algún otro dato, quiero recordarles, bueno, recojo ese guante, quiero recordarles que apenas noches atrás, dije, nuestra armada, la gloriosa armada de la República Bolivariana de Venezuela, y la aviación naval, y los demás componentes, estamos de maniobra, estábamos invitados, no pudimos ir, por razones que ya explicaremos, y hablé de submarinos por ahí que podían haber, ¿no? Bueno, ahora tenemos la confirmación. Le voy a decir algo, siempre hemos dicho, y lo dijimos con respecto al Sábalo, por ejemplo, cuyo comandante fue alumno de quien habla en la Escuela Superior de Guerra Naval, que esos pequeños submarinos son sumamente, y más, como los hemos modernizado, sumamente silenciosos en su marca de sonar, y pueden dar el susto a cualquier mastodonte. De hecho, eso era el terror de los británicos, cuando la Guerra de las Malvinas, porque se sabía que había submarinos diésel muy silenciosos de Argentina, en silencio de radio, desde mucho antes de que comenzara a hacerse realidad la hipótesis del conflicto. Ese era uno de los dolores de cabeza de los británicos. Bueno, así como nuestros F-16 rompieron la defensa del portaaviones nuclear Eisenhower, y yo sé cómo fue, porque yo estaba a bordo del Eisenhower, y yo sé cómo fue la maniobra, porque me la contó, puesto que he volado en F-16 con ese grupo glorioso, su comandante del momento, así como fuimos capaces de llegar, oigan bien, a Nevada, con reabastecimiento en el aire, sin tocar tierra, mil millas, ocho horas de vuelo, nadie podía creer en Estados Unidos que nuestros F-16 habían alcanzado esa radio de acción. Se transformó en ese momento una demostración dramática de que teníamos un radio de acción estratégico. Pero vamos a lo del submarino. Bueno, estábamos haciendo maniobras cerca de la Uchida, y nuestro silencioso, pequeño, discreto, muy modernizado, con una tripulación perfecta, Sábalo, siguió, persiguió, a un gran submarino nuclear que no lo pudo detectar y que lo tenía detrás. El nuestro estaba detrás del submarino nuclear. Es más, tenía unas hélices girando en un sentido y otra en otra, eso es una maniobra que no viene el caso a explicar aquí. Los submarinos nucleares son muy ruidosos. Se le acercó como a 400 yardas en términos navales. Lo siguieron, saben por dónde entró, por dónde recorrió, por dónde salió, cuánto y durante cuánto tiempo violó nuestras aguas territoriales. Y cuando dijeron, bueno, ya está bueno, vamos a mandarles un pin acústico para que se den cuenta que los tenemos en la mira y que si quisiéramos, durante lo que dura este pin, ¿por qué no? Podrían haberle tirado dos torpedos y chao submarino nuclear. Pero se actuó con madurez, sin caer en provocaciones. Es más, me atrevo a decir que es un submarino nuclear de la clase que lleva como nombre cierta ciudad del oeste de los Estados Unidos. Pero en fin, yo no quiero especular. El presidente dijo, a lo mejor Walter sabe algo, siempre sabemos más de lo que decimos. Pero aquí tenemos un comunicado de la Cancillería. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Esto tiene que ver con otra agresión. Comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza de la manera más contundente las insólitas declaraciones del subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Narcóticos y Seguridad, William Brownfield, muy conocido aquí. En tanto, constituyen una nueva agresión del gobierno de Washington contra el pueblo venezolano, basada en la mentira y la difamación. En una de sus acostumbradas payasadas mediáticas, cierto esto, en una de sus acostumbradas payasadas mediáticas, el subsecretario Brownfield formuló la clase de acusaciones sin fundamento que le valieron el repudio del pueblo venezolano durante su tristemente recordada estadía en nuestro país. Pocos como este fracasado diplomático han obrado tanto por el deterioro de las relaciones bilaterales, no escatimando en provocaciones ni en afirmaciones irresponsables. Y continúa diciendo el comunicado de nuestra Cancillería. La Venezuela bolivariana ha desarrollado una política soberana y efectiva de lucha contra el flagelo mundial de las drogas a partir del momento en que puso fin a la tutela en que la materia ejercía la agencia estadounidense DEA, verdadero cartel del narcotráfico internacional, que ha convertido a los Estados Unidos en el país más drogadicto del mundo. País libre de cultivos certificado por las Naciones Unidas, Venezuela, desarrolla la más amplia política de cooperación internacional de lucha contra el narcotráfico con los gobiernos auténticamente interesados en derrotar este mal y no en desestabilizar nuestro sistema político ni controlar nuestras políticas de seguridad. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que este tipo de agresiones y acusaciones infundadas constituyen el obstáculo principal para la existencia de las relaciones bilaterales normales con los Estados Unidos, las cuales sólo pueden desarrollarse en un marco de respeto a la dignidad y a la soberanía del pueblo venezolano. Caracas, 9 de noviembre de 2011. Tal el comunicado República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Ahora entenderán por qué hace algunas noches dije estamos de maniobras, lamentablemente no estamos a bordo, nos encantaría estar con la braga de navegación, hay algún submarino que puede hacer noticia, revisen los archivos. Hay un momento para decir las cosas, hay un momento para callar y ustedes saquen sus conclusiones. Hablando de formación militar, queremos agradecer el bellísimo nuevo ejemplar del Correo de la Armada, es más, de la propia jerarquía de la Armada, hay más de 1500 hombres de la Armada ahora realizando diestramiento en la Orchila y el comandante de este componente, Diego Molero Velavia, explicó el ejercicio. Tenemos incluso aquí todo el despliegue en el que debíamos estar, no quiero dar mucho detalle de esto, pero sí voy a dar detalle de algo que es importante. No todo el mundo sabe, y menos en el exterior, que la República Bolivariana de Venezuela tiene en el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana. Y el Vicerrectorado Académico, la Dirección de Investigaciones y de Postgrado, invita a un Congreso Internacional 2011, la investigación en la transformación universitaria para la defensa, fíjense qué oportuno, y el desarrollo integral de la Nación. Las temáticas son educación, cultura y ciudadanía, ingeniería, tecnología e innovación, seguridad, defensa y desarrollo integral, participación y organización comunitaria, transformación universitaria y desarrollo socioproductivo. El lugar es la sede principal de esta universidad en Chuao, en Caracas, y a mí me corresponde, la entrada es libre, es el 10 y el 11 de noviembre, a mí me corresponde tener el honor de cerrar el evento con una conferencia del área militar que, bueno, me disculparán en el CIMEC, pero la cadena de mando se impone. Quiero decirles que esta universidad es algo que no todos conocen, tiene 86 sedes y 246 mil alumnos y sigue creciendo. De manera que estamos en una situación muy fluida, sobran las provocaciones, recogeremos los guantes que queramos recoger, pero así como nuestro submarino le lanzó ese pin electrónico y saben qué hizo el submarino nuclear, se sintió absolutamente descubierto y desde atrás, es decir, un pin de 10 segundos en medio del sonar es como que el diablo muestre la cara, estamos descubiertos, estamos en la mira, en 10 segundos se pueden lanzar dos torpedos, pero se lo dejó ir, ¿saben a qué velocidad se fue? 30 nudos, lo máximo que da sumergido 30, 32 un submarino nuclear, pero como si hubieran visto al diablo, así funciona nuestra armada y todas nuestras fuerzas en defensa de la soberanía. Ustedes saquen sus conclusiones, volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estaremos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. El comandante en jefe, presidente constitucional, dijo textualmente, no sé si Walter tiene otra información, tenemos más, esta es la prudente, no hemos dicho ni siquiera de qué bandera es. Disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!